La idea siempre de la semana gastrojapo es que los locales que participan, que no están solo en Capital ni en Ambas, sino que también están en otros lugares del país, está bueno siempre decirlo, puedan ofrecer un menú especial para que la gente se acerque, conozca sus propuestas y también pueda conocer otras opciones de lo que es la cocina japonesa. Entre esas otras opciones hay muchos de los emprendimientos que se dedican a repostería japonesa tradicional y entre todos ellos arman un box, una caja de productos seleccionados, también especialmente para esta Gastrojapo Food Week. Además de eso, en esta edición de este año, lo que estamos armando son pop-ups, es decir, encuentros entre restaurantes para poder mostrarse y colaborar un toque. Porque también la intención de la asociación y del Club Gastrojapo es que los gastronómicos japoneses nos encontremos y también tiremos todos juntos para el mismo lado, que es difundir la cocina japonesa.